Con la finalidad de informar a los ayuntamientos sobre el manejo de los recursos previo a la instalación del Consejo Municipal, enfocándose en los cinco ejes lineales prioritarios que son exigidos por el Gobierno Federal, este viernes se llevó a cabo la capacitación impartida por la COPLADE, encabezada por el delegado regional Anuar Sacrerangel y Jaime Canseco, director regional de Protección Civil, con la presencia de los 20 representantes de los municipios de La Cuenca y de la zona Mije. Entonces, ahorita por eso estamos capacitándolo, para que no cometamos errores, para que el recurso se haga transparente, para que empiecen a subir el primer recurso cuando les llegue a las MIGS, que ahora es ya Bienestar y la CEDESOL, y a la SFU, que finanzas, que van a cambiar, y ahorita apenas nuestro alineamiento de las actas, está cambiando muchas cosas, pero con entorno de trabajo, estamos haciendo el trabajo forzado, pero sobre todo, estén bien capacitados, y que todo se haga transparentemente, como hemos venido haciendo. Explicó Sacrerangel la importancia de la planificación de desarrollo municipal, por lo que comentó que es importante que los municipios participen, ya que de ahí se destinan los recursos para las obras prioritarias. Si no hay el Consejo de Desarrollo Social Municipal, no se integra el acta, y si no tenemos integración, y después una priorización y una selección de obra, no se puede bajar el recurso, no se puede subirlo conforme al catálogo de conceptos, y no pueden bajar el recurso para que se dé el ramo y se dé la obra. Por otro lado, el director regional de Protección Civil, Jaime Canseco, detalló la importancia del nombramiento de los directores de Protección Civil en los municipios, y asimismo explicó que el propio ayuntamiento es responsable de aportar con un presupuesto a esa área. Acabamos de ver, es muy importante la autonomía de cada municipio, ¿no? ¿Qué quiere decir? El municipio es responsable de su consejo municipal y de contar la misma ley, ya se mencionó, que debe contar con un presupuesto el cual se incluye al tema de Protección Civil municipal, para que éste pueda darle una respuesta eficaz, oportuna y pertinente a su municipio en cada, en dado caso de una situación de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que cada municipio debe ser resolvente para darle el equipamiento adecuado a su unidad municipal de Protección Civil, inclusive tener un fondo para, como primer respondiente ante cualquier situación de emergencia. Aunque apenas llevan dos integraciones de Consejos de Desarrollo Municipal, dijo que no hay una fecha límite para establecerlos, puesto que los municipios trabajan de manera diferente y de acuerdo a los reacomodos es como se irán dando esas integraciones. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.